¿Vale? Y lo primero es el mismo test de flexión que hicimos, os acordáis en la muñeca, ¿acordáis, no? El test de flexión que nos ha hecho en la muñeca, le vamos a hacer el mismo test de flexión, bueno, no es igual, vamos a hacer un test de flexión, pero en los posteriores. ¿Cómo hacemos ese test de flexión? Muy sencillo, agarramos por el tarso, le sujetamos por delante la rodilla, hacemos una flexión profunda de esas dos, del talón y de la rodilla, flexionamos, mantenemos entre 30 segundos, 20 segundos, 30, esa flexión, y cuando suelte, la perra tiene que bajar la pata exactamente igual que bajo la mano, sin ningún titubeo, ¿vale? Si bajara con titubeo, es que hay dos problemas, ¿vale? Lo normal, es que ya digo, que la perra baje, ahí yo estaba desequilibrando un poco, pero bueno, la tiene que bajar como la baja, es decir, así, sin dudar. Cuando veáis que baja, temblando, durando, que esto pasa, ¿eh? No creéis que esto es lo más normal, es que alguna vez tenga algún dolor, que la baja un poquillo y tal, pues es que tiene algún dolor, ¿vale? Si no, pues perfecto. Revisamos también, es muy importante que reviséis y que veáis que las dos extremidades se muestran exactamente iguales, que no tomas inflamación en un punto que en otro, que no tiene inflamada por dentro, hay muchas veces que los perros al correr, meten los anteriores sobre los posteriores y se tocan ellos mismos, y se producen pequeñas inflamaciones incluso ellos mismos al correr. Incluso el quinto dedo a veces hace daño a los posteriores, no sé si eso lo suena normal, pero algunas veces suele pasar. Pasamos, esto ya lo enviamos porque lo hemos hecho antes, en las anteriores, pero es exactamente igual en los posteriores. Levanto la articulación y empiezo desde el otro dedo a revisar uno por uno las falanges para ver si tiene dolor en alguna falange, reviso las enterfalángicas, las palmípedas, a ver si tiene algún dolor, etc. ¿Vale? Eso es la revisión que yo creo que todo el mundo sabe hacer. Ah, el tendón largo, lo que llamamos nosotros el tendón de Aquiles, ¿vale? Es este tendón. Es bueno que para revisarle le hagáis en estado de reposo. Entonces, para eso tenemos que levantar, porque estando así el animal le tiene intervención. ¿Vale? A los ingleses les gusta siempre hacerle la revisión, pero estando relajado. ¿Veis que aquí ya se ha descensado? ¿Vale? Y ahora le palpamos. ¿Vale? En gargos de campo, salvo que el perro se haya tocado él mismo con los anteriores, o que le haya dado un golpecito, vais a notar algunas veces que tiene una especie de cañica. ¿Eh? Pues ese tipo de lesiones, en este tipo de tendones, se tardan mucho en curar. ¿Vale? Las lesiones tendinosas, se tratan los caballos, no son fáciles de tratar y son difíciles de curar y menos en poco tiempo. Por lo cual, si mantenemos los tendones así de tensos y sin ninguna inflamación, etcétera, ideal. Porque como yo tuve la mala suerte de una perra que en la final del Regenal, en las semifinales del Regenal, la mordió una liebre. Mató una liebre y la mordió aquí. Porque no la dejó bien muerta a los dos fueras, se le revolvió la liebre, la mordió ahí y ya no hice vida a ella. Bueno, lo mismo que hicimos antes, lo de acelerador de la moto, acordáis, levantamos, agarramos y cuando tenemos fijo el talón, hacemos un efecto de girar hacia un lado y hacia otro, ¿vale? Si tuviera dolor en esta torsión, enseguida lo mostraría, recalviéndose, chillando, etcétera. El tarso, hay muchas veces que hay perros que corren tan abajo, que se someten tanto la musculatura para impulsarse atrás, que se llegan a tocar con los talones en el suelo, ¿vale? Y eso muchas veces provoca dolor en la inserción del talón de Aquiles, ¿vale? En el mismo talón, en esta zona. Entonces, tenéis que presionar a ver si al contacto muestra el dolor, ¿vale? Si en esta perra es normal que se mueva, ¿no? Pero si yo al presionar un toque y la perra levanta, es que tiene claramente un síntoma. Este es otro punto que tenemos que revisar para saber si existe o no. ¿Ok? El poplíteo. El poplíteo es un músculo muy pequeñito, pero que genera muchas lesiones. Porque es, para que lo entendáis todos, es un músculo que tenemos los humanos también justo detrás de la rodilla, que es muy pequeñito, pero que genera mucha tensión. ¿Por qué? Porque es donde se une toda la musculatura, por un lado, de la pierna, o perdón, de toda la zona de sóleos, gemelos, etcétera, y de los peroneos, y que se une con toda la zona de la musculatura de la pierna, de arriba, de los isquiotibiales, etcétera. Por tanto, es una zona que genera mucha tensión. Para entendernos sería este punto, ¿vale? Que, en el caso de los gatos, sería palpar con presión un poquito justo por detrás de la rodilla, que es igual que los humanos, ¿vale? Sería palpar aquí. Lo normal es que no muestre nada. Y ya no os confundáis, porque aquí, como todos sabéis, los gatos tienen cángulos. Es decir, ¿no? Los haréis. Unas bolitas, que son igual que las amígdalas de aquí, pero que lo tienen en la zona posterior de la rodilla, y que son palpables también. Si los ponéis a coger, pues se ven como unas bolitas de un medio centímetro, o algo así, pues que sirve para la inmunidad del animal, etcétera. No os confundáis con el popliteo, ¿eh? No tiene nada que ver. ¿Vale? El gastrocinemio, que está un poquito más arriba, como luego veremos también, cuando le revisemos, que está un poco más arriba que el popliteo, y que vais a palpar también por las posteriores. Pero bueno, en definitiva, tampoco quiero que no lo vaya a ir complicando la vida, sino palpar toda esta zona posterior a la rodilla, nos puede ser indicativo de que realmente el animal tenga dolor en esta zona o no tenga dolor. En este caso, pues como veis, no muestra ni el dolor ni el parecido. ¿Vale? Bien. Flexión de rodilla y de cadera. Esto lo hemos hecho antes en el test de flexión, ¿os acordáis? ¿Vale? O sea que esto ya lo hemos visto al principio, la pasada. El estiramiento que hemos visto antes. Fijaros lo que os decía de una perra que tenía trabajada la flexibilidad. Permite, me permite que sobrepase no solo en la muñeca, sino que llegue por encima del codo. ¿Entiendes, no? Que en esta perra que esto no me dejaba. A lo mejor ahora trabajamos un poco más y acaba dejando, ¿vale? Pero acordaros, lo más importante, tengo que meter la mano entre las dos patas. De atrás. No por aquí, sino por debajo, por el medio. Le sujeto la rodilla, ¿vale? Y una vez que la tengo sujetada a la rodilla, empiezo a estirar hacia adelante apoyándose todo sobre mi palma de la mano. Y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. A ver hasta dónde me deja la mano. Ya me está diciendo quita. Lo veis, ¿no? Claramente. Y aquí estoy produciendo una elongación total de todos los isquiotibiales, del bíceps femoral, de los isquiotibiales, el semimembranoso. ¿Vale? La dejo descansar un rato y vuelvo. Vuelvo. Entre 6 y 12 segundos tenemos que mantener el estiramiento para evitar lo que se llama el reflejo miotático, que es que cuando empiezas a estirar un músculo, es normal que la mano se defienda. Porque no sabes dónde voy a llevar. Entonces vuelvo otra vez y vuelvo a subir. Y ahí ya me dice hasta aquí llegué. ¿Vale? A base de trabajarlo, no os digo todos los días, pero un par de días a la semana o un día a la semana, pues al final vais a conseguir que ese animal os deje subir mucho más y que cuando en competición, por lo que sea, un día que está el suelo mojado, helado, que se le va a una gata, si tiene mucha flexibilidad, no se va a lesionar. Todos conocéis gente que es muy contractil, personas, que a nada que se les va un poco una pena ya están lesionados, que se les va a un isquiotibial, que se lesionan, que se les rompen, y sin embargo otros que permiten, han visto galgos que han tenido caídas ahí dramáticas y se han levantado, otro río, como que no me han quedado. Son muy flexibles. ¿Vale? Pues cuanto más flexible tengamos a nuestro galgo, menos posibilidades de desresión. Esto es una realidad. Bien, pasamos a lo que vimos antes para poneros el ejemplo de lo de la rociamiento con el frío para tratar la lesión, que es hacer un estiramiento de la parte anterior de la pata, ¿no? Como hemos dicho antes, podemos empezar con un estiramiento más sencillo, fijaros, sin necesidad de subir a la perra, que es como se deberíais de empezar todos con vuestros perros, y es sujetando la cadera, agarrando la rodilla por delante, y estirando hacia atrás, hasta donde me deje. Para una perra que no tenga muy trabajada la flexibilidad, con eso puede ser suficiente para estirarle toda la zona del sartorio. ¿Vale? El sartorio tiene como tres fascias, una va por delante, pero luego tiene dos por debajo, que van a dar heridas prácticamente a los aductores, ¿vale? Entonces, repito, sujeto la cadera, porque claro, si el tiro de aquí, la perra se va a venir conmigo y se va a aliviar. Entonces, tengo que fijar la articulación. ¿Cómo la fijo? Sujeto la espalda, en la parte de la pelvis, y ahora sí empiezo a tirar hacia atrás, a tirar hacia atrás hasta donde me deje. Esta perra, pues, me deja bastante. ¿Vale? Para cuando estéis compitiendo, por ejemplo, a mí los estiramientos durante la competición no me gustan mucho. A mí los estiramientos me gustan cuando ya he acabado. ¿Vale? Enlocar la musculatura en competición puede hacer que casi sea más perjudicial que beneficioso. Puede acabar lesionando al animal. Entonces, yo recomiendo que la hagáis cuando lleguéis a casa, después de entrenar y después de competir. ¿Y esto que ves en la pista que empiezan a estirar los perros? Antes de empezar y... Yo ahí ya no me baso mucho en lo que digan los preparadores de perros, me baso en lo que en humanos. Que ahí hay mucho más dinero en juego, y los fisioterapeutas le dicen nunca estires durante la competición. Cuando ya haya terminado la competición, ni siquiera antes de la competición. Ni antes. No, porque fijaros... Calientas y ya está. Un músculo, para que lo entendáis, es como un chicle. Un chicle frío se parte muy fácil o no. Y un chicle caliente, cuando ya ha llevado una hora en la boca, masticándolo, se parte fácil un chicle caliente. Tú le estiras un chicle caliente y se elonga contigo. Pues el músculo es igual. En frío se rompe muy fácil y en caliente se distiende mucho más. Entonces, si yo estiro un músculo en frío, como estoy haciendo yo con esta perra, probablemente tenga más posibilidades de lesionarla que si la perra hubiera corrido hace una hora, hubiera calentado toda la musculatura, y ahora sí desastro. ¿Es terminar y estirar? ¿No terminar el viaje a tu casa y luego estirar? Sí, es posible. Los deportistas de élite estiran siempre antes de meterse en la cama. ¿Por qué? Porque si yo estiro nada más terminar y luego estoy ocho horas todavía por ahí trabajando en la vida, voy a volver a, de alguna manera, a contraer todas esas fibras que he utilizado. Entonces es mejor, o así nos recomiendan los terapeutas, es antes de meterte en la cama, haz una sesión de estiramiento. Porque ahí sí que realmente garantizas que cuando te metas en la cama, estás totalmente distinto. ¿Vale? Debes pasar por los atletas, lo que hacen es entrenar, tal, a lo mejor si les ponen a entrenar, si notan alguna manera, les tiran un poquito, pero sobre todo antes de meterse en la cama se pueden tener que hacer un estiramiento. Para meterse totalmente renojado. Entonces, con que lo hagas, vosotros enseñemos. Cuando lleguéis a casa ya, antes de que el perro se acueste, hacéis los cuatro estiramientos que os estoy enseñando y le van a venir fenomenal. ¿Vale? Decía,